bienvenidos a Chirigami en esta ocasión vamos a hacer un sobre muy sencillo de papel por lo cual nosotros vamos a utilizar un cuadrado este cuadrado lo hemos obtenido de una hoja tipo A4 por lo cual tiene medidas 21 x 21 centímetros vamos a empezar trazando un doble de esta esquina en esta esquina y otro doble de esta esquina a esta esquina en este caso este doble ya está solo lo estamos remarcando un poco más y vamos a trazar este otro doble entre las otras dos esquinas ahora vamos a traer esta esquina a que coincida con este punto de acá en medio nos queda de esta manera ahora vamos a dividir en tres partes acá este punto de en medio hasta acá cuando lo tenemos de esta forma vamos a trazar un doblez acá que coincide con este punto de en medio hasta acá vamos a trazar un doblez de esta forma vamos a abrir por acá y vamos a hacer que este esquina coincida con esta esquina ahora vamos a doblar acá por esta parte también está lista sobre esta lista vamos a nadar hacia abajo ahora vamos a introducir esta esquina acá y el sobra nos queda de esta forma lo podemos reforzar no no acá ¡Suscríbete! Y ya nos queda este sobre De esta manera Para nuevos videos como este pueden visitar mi canal Así también los invito a que se suscriban a este Y nos vemos en el siguiente video